¡Mirá! ¡Ay, qué lindo! ¡Todo, todo el merchandising! ¿Qué? ¿También te hacen hacer el merchandising? Sí, sí, todo. ¡Va el combo! ¡Qué buena! La remera para la campaña, ¿no? Para los caminatas. ¡Sí, claro! ¿Te gusta? ¡Mirá buena! ¡Qué linda! ¿Qué dice? A ver, mirá. ¡Biener Diputado! ¡Muy linda! ¡Pero atrás sí, eh! ¿Biener Diputado? ¡Sí! ¡Si gana, cambia el peinado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Biener Diputado! ¡Biener Diputado! ¿Viste? Muy buena, ¿eh? Muy moderna. Quedó perfecta. Para captar el voto joven. Bueno, muy bueno. Bueno, queda más que pedirle la pista musical a nuestro señor sonidista Vito. Bueno, adelante sonidista. Tengo la intuición Más de uno caerá en la confusión En la votación no hay que elegir a cualquiera. ¡Ay, ay, 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 ay! En esta elección, si uno quiere votar a la oposición, pongan atención, muchos dan vergüenza ajera. Música Con Alfoncín Hace un tiempo se lo ve más Palanchín Divertido como el payaso Plim Plim Y a veces Como Braguiarín ¡Eso es la gloria! ¡Bien!